Hola, soy Salvador Suárez, socio en Territorio Creativo, agencia consultora digital y hoy he tenido la clase de estrategia, donde de alguna manera he contado cómo ha cambiado el modelo de relación entre las marcas y los consumidores, cómo somos capaces de trabajar en ámbitos de notoriedad, pero también en ámbitos de negocio. El objetivo de mi clase es que los alumnos salgan con una percepción real de la capacidad de generar negocio que nos ofrecen las plataformas 2.0 y cómo ya tenemos el suficiente conocimiento y la capacidad tecnológica de transformar proyectos de comunicación que nos repercuten directamente en negocio.